Aunque hace una semana se encontraba feliz e ilusionado por la nueva faceta que vivía al lado de su esposa Cintia Rodríguez, la felicidad de Carlos Rivera se ha empañado y ahora atraviesa uno de los momentos más difíciles tras la lamentable muerte de su padre, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales por el ayuntamiento de Huamantla Tlaxcala, la tierra natal del cantante. Hasta el momento no hay una versión oficial sobre las causas del deceso, sin embargo, medios locales han dado a conocer que el patriarca de la familia habría sufrido un infarto y aunque fue atendido por los servicios de emergencia, ya no pudo hacerse nada por salvar su vida. El intérprete de Memoero siempre se ha caracterizado por ser bastante reservado sobre su vida privada, pero en diferentes ocasiones accedió a hablar sobre su familia, en especial la relación que llevaba con su padre, a quien por desgracia no vio durante los últimos años de su infancia. Por cuestiones de trabajo, don Gilberto se la pasaba constantemente en viajes, pero a pesar de todo, Carlos siempre le guardó un amor especial. Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, varios compañeros y figuras del medio artístico le han expresado su apoyo y cariño.